México cuenta con personal de salud suficiente y preparado para atender a pacientes graves por contagio del COVID-19. Esto es resultado de que el sector salud puso en marcha una estrategia de capacitación de recursos humanos a fin de contar con más personal preparado para la emergencia sanitaria. En más de 100 sesiones realizadas desde el primero de abril, ya son más de 40 mil profesionales de la salud que han recibido educación continua de manera presencial o a través de teleconferencias y de la plataforma del Instituto de Salud para el Bienestar, coviduty.salud.gov.mx. Es personal de medicina, enfermería y otras áreas de la salud de todo el país, generales o especialistas, que ha sido capacitado para integrarse a la atención de pacientes por coronavirus. Los contenidos fueron diseñados y han sido impartidos por especialistas y contemplan temáticas como cuidados intensivos de pacientes con COVID-19, secuencia segura de intubación orotraqueal y manejo de ventilador mecánico, medicina interna, pediatría, control de infecciones y equipos de protección personal, salud mental, salud sexual y reproductiva, así como temas selectos de cirugía, anestesiología, enfermería y trabajo social. La capacitación se complementa con un foro virtual con micrófonos abiertos que se efectúa desde la sede del Insabi, a fin de que los profesionales de la medicina y enfermería interactúen en tiempo real con expertos y expertas de la mayor experiencia para resolver dudas y fortalecer su formación. El foro virtual con micrófonos abiertos permite el intercambio de conocimientos, de forma simultánea, hasta con 500 personas que pueden encontrarse en cualquier punto de nuestro país. En todo este esquema es fundamental reconocer la colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como el apoyo de especialistas de otros muchos institutos, universidades y centros de estudios que se han sumado al esfuerzo de formar personal de salud con rapidez pero con calidad para responder al reto que significa la pandemia. Algunos de ellos son el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, la Academia Nacional de Medicina, el Centro Médico Nacional La Raza y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. De manera adicional, profesionales médicos y de enfermería de diversas entidades federativas han viajado a la Ciudad de México para capacitarse en la atención de pacientes por COVID-19. Este esquema formativo presencial, instrumentado por el Insabi y la Organización Panamericana de la Salud ha dado como resultado que las entidades federativas cuenten cada vez más con personal preparado para hacer frente a la pandemia. La capacitación sigue abierta. Si eres personal de salud y quieres sumarte a la atención de pacientes por COVID-19, regístrate en covidduty.salud.gov.mx. Esta es la hora de sumarnos al servicio de la patria. Gobierno de México